Nuestro proyecto consiste en crear un complejo deportivo que se adiciona en varios deportes, como es el tenis, el fútbol, fútbol 5 y 7 en canchas de cepes sintéticos, también squash y un deporte nuevo que es el fátbol, tratando de darle mucha difusión al deporte acá en Yerba Buena. Ante una posibilidad de poder ingresar a este club deportivo, a este club social, entramos con muchas ideas claras, nuevas, siempre pensando en lo que es el deporte, en el espacio verde, creemos que va a ser un lugar diferente para Yerba Buena, para Tucumán, los mejores profesionales en cada disciplina. Seguimos con el proyecto de tenis, muy fuerte el tema del fútbol ahora, se va a armar toda la parte del fútbol con el bar, con el vestuario. Uno de los atractivos que vamos a tener en este nuevo emprendimiento, que se llama Único Sport, es la nueva corriente que nació ahí en La Plata, en el año 2008 y que tomó mucha fuerza en países como España. Es el fútbol, que es una disciplina muy parecida al fútbol tenis, nada más que justamente como la palabra es el fútbol, es una mezcla de fútbol con padre. Con el tema del fútbol, la verdad que nos estamos organizando para armar una academia de fútbol, que nada para los chicos, no solo consiste en jugar a la pelota, sino que queremos ser algo diferente, queremos que los chicos tengan nutricionistas, traumatólogos, psicología. Van a estar compuestas por dos canchas de fútbol 5, una cancha de fútbol 7, una iluminación LED, que van a ser las primeras canchas en Tucumán, con un césped sintético que va a ser el mejor del mercado. El público tucumano, digamos, cuando venga a practicar fútbol, tenga un sector en el que se sienta cómodo, por eso es que se va a diseñar todo un parquizado también aparte de las canchas, donde puedan compartir una bebida con amigos, una comida, donde va a haber mesa, silla, un lindo salón, un quincho con parrilla, un vestuario. Seguimos nosotros con todo lo que es la escuela de tenis desde los 4 años hasta gente de 60, 70 años, con torneos, nosotros estamos todos los días con el tema del tenis de lunes a sábado, también estamos con las canchitas de squash, que son tres canchas. Estamos trabajando con la municipalidad, la cabeza de Mariano Campero, para poder prestar el espacio más que nada para los chicos carenciados. Esto es Unico Sport, le abrimos la puerta a toda la gente de Tucumán para que vengan a disfrutar el deporte.